¿Hasta que punto para vos es un partido especial contra Villesan Carlos? Si, hasta el máximo digamos, Villesan Carlos es mi casa, es donde yo fui criado prácticamente más allá de con mi familia, enseñaron todo como persona y como jugador y se lo hago todo a ese club. Y que nos podes contar del club, de la cancha, porque venimos hablando mucho de eso, se que Madelon tiene referencias de como puede estar el campo de juego, que están laburando con eso, en base a eso esta semana. No, sintetizar un poco la historia del club, es un club humilde que lucha básicamente a fuerza de la gente que lo quiere, en los últimos años si, hubo gente colaborando económicamente que es el presidente, tuvo toda su, la mayor parte de su historia en la D, con algunos años en la C y bueno, hoy se encuentra en una categoría que quizá no muchos pensamos en otros años y está intentando hacer el esfuerzo para mantenerse. con respecto a lo que es la cancha y demás, si bien no están las mejores condiciones por lo que yo vi antes de venirme a Santa Fe, siempre intentan quizá cuidarla lo mejor posible, bueno, en la cancha hay remodelaciones, pero bueno, nosotros más allá de lo que nos podamos llegar a encontrar, tenemos que hacer nuestro trabajo y llevarlo adelante. Rodrigo, ustedes están acostumbrados a jugar en un campo de juego bien como el 15 de Abril, ¿puede afectar el desempeño a la hora de jugar el partido para Unión, pensás que va a salir beneficiado Villa San Carlos? No, en la cancha somos 11 contra 11 y el césped, el campo es de igual manera para los dos, ya te digo, nosotros nos tenemos que acoplar a lo que nos toque, no hay que poner excusa de ningún tipo, porque ya de antemano sabemos con lo que nos podemos llegar a encontrar, como nos hemos encontrado en algunas otras canchas también, no hay que Villa San Carlos tenga esa diferencia, sino que también cuando fuimos a Deportivo Belgrano, quizá no encontramos una cancha fea como otras. Rodrigo, uno imagina que ha seguido de cerca la campaña de Villa San Carlos, no le fue bien, pero ganó el último partido, ¿sentís que por ahí van a encontrarse con un equipo que va a intentar, reconociendo la necesidad de ganar para quedarse en la B Nacional, por ahí un equipo motivado por eso, por haber ganado el último partido? Sí, sin duda que la victoria del último partido le sirvió, pero sobre todo creo que se está mentalizando desde el punto que ya no tienen nada para perder, creo que los chicos hicieron un esfuerzo bárbaro y no les salió, y creo que lo piensan desde que peor no se puede estar, entonces van a dar todo para dar vuelta a esta situación. Nosotros vamos a enfrentar un equipo motivado desde ese aspecto y trataremos de sortearlo. Rodrigo, Marnicata decía que tenemos que ganar el primer partido y después ir partido a partido, se generó en el hincha, en la gente, como se renovaron las ilusiones para poder lograr el ascenso, ¿crees que por ahí perder sería caer bajo porque no arrancás con el pie derecho, porque el objetivo no está cerca? No, perder no está en nuestras cabezas, si bien es una posibilidad porque este juego se trata de eso, ganar, perder o empatar, pero lo único que pensamos nosotros es en ganar, ni siquiera en empatar. Pensamos nada más que en Villa San Carlos porque no es un discurso, sino que para la cabeza del jugador lo mejor es ir paso a paso, afrontar la situación que te toca en el momento y no pensar más allá, si bien uno puede especular si podemos ascender o no, eso mejor hablarlo cuando termine el torneo y nosotros ya hemos ganado la mayor cantidad de partidos. ¿Qué notas de diferente de la función que te piden hacer hoy más del horno a lo que te pedía antes Sábado? No, por ahí para mí no cambia mucho, si por ahí ahora tengo más espacio porque antes quizá con Facundo tenía al Tucu por un lado o a Jarita por el otro o al que toque ¿no? No me beneficiaba el hecho de que no me podía tirar tanto atrás porque estaba muy rodeado y bueno la idea del juego no se vio reflejar en los resultados que a veces pasa eso, pero ahora lo que estamos trabajando es estar bien ordenado, ser un equipo agresivo en la mitad de la cancha y cuando atacamos no tener dudas para poder terminar el gol. Se viene más allá de que falta prácticamente una semana para el inicio del torneo, ¿cómo llegan en este debut? vosotros vivimos trabajando en la parte de definición bajo la lluvia. Sí, la verdad que bueno, ahora viene la semana, la hora de la verdad, que trabajamos duro la pretemporada para hacer un buen arranque y bueno, estamos ya pensando en Villa San Carlos en hacer un buen partido. Luciano, son de ver los campos de juego, hoy hablábamos con Rodrigo Salinas que conoce la cancha Villa San Carlos, ¿por cómo es? No es el 15 de abril, tampoco es la cancha independiente, va a estar afectado por el clima, ¿pensás que puede afectarlo si se obtiene la defensa? ¿Tenés en cuenta a la hora de jugar un partido? Sí, uno se fija en eso, pero en el momento de entrar a la cancha no hay jugo, o sea, si el campo está malo hay que adaptarse y tratar de no complicarse, en mi caso los defensores, no complicarse mucho y tratar de cerrarlo. Tano, ¿qué balance haces de lo que han sido estos días de pretemporada? Sobre todo porque bueno, están con un cuerpo técnico nuevo, había que conocerse, ¿cómo han sido estas jornadas de trabajo? La verdad que fue una pertumbra dura, que muchos de nosotros necesitábamos, se corrió principalmente mucho, hicimos un cambio de esquema a comparación del semestre pasado y lo practicamos mucho y ahora se trabajó en todos los sentidos, pero ahora a la hora del lunes tenemos que demostraría nada. Tano, siempre se dijo, del Mar del Plato también aquí, que tienen que ganar el primer partido, ¿se están presionando en el buen sentido que sí o sí tienen que ganar? Y la verdad que ya dejamos pasar muchos partidos sin ganar y los de arriba se nos alejaron mucho. No sé si es presión, nosotros estamos mentalizados que tenemos que ganar el lunes porque no hay que ganar, hay que pensar en el lunes y después vemos los otros partidos. Y bueno, la mentalidad de nosotros, que el técnico nos metió en la cabeza, que se puede conseguir el objetivo que tanto queremos y bueno, vamos a trabajar y vamos a dejar la vida por eso. Luciano, Madelon decía que hay que restarle puntos a los de arriba, ya sea defensa, independiente, también Banfield. ¿Pensá que con la salida de Correa, Islas, si bien llegaron refuerzos, se complica un poco el panorama? No, no se complica. La verdad que se fueron jugadores muy importantes en el equipo, principalmente el del Cotto que era nuestro emblema adentro de la cancha, el ídolo del club, pero bueno, ya hoy no está y hay que reemplazarlo, ha llegado a jugadores que lo pueden hacer muy bien y esperemos que se adapten bien a Unión, al equipo, al grupo y que no se note la ida de esos jugadores. Están, hablaste del cambio de esquema que propone Madelon en relación a lo que jugaban con Saba. ¿Cambia mucho para vos tu posición? Hoy tener un volante adelante tuyo que esté bien plantado en el 4-4-2, ¿cambia mucho tu panorama con este cambio de esquema? Sí, la verdad que en el tema defensivo voy a tener un jugador adelante mío que me ayuda a defender y en atacar también. Quizás en el semestre pasado Facundo me pedía que ataque mucho más y ahora en un poco más medida. Buenos días, ya recuperado de lo que ha sido tu presión, ha trabajado la semana pasada con normalidad, llegó o va a llegar la semana que viene, escucha, molines, tu chance de ser el marquero titular más allá de que terminaste jugando. Sí, la verdad que el tema de la lesión, como vos decías, ya quedó atrás. La semana pasada ya entrené normalmente y me siento muy bien. Y bueno, llega la hora de la verdad, lo que todos estamos esperando, poder arrancar el torneo. Ya hace un mes que estamos entrenando muy bien, hicimos una muy buena pretemporada en Mar del Plata. Y bueno, esperemos un lunes arrancar con el pie derecho. Sabemos que va a ser importante para nosotros sumar a la atriz la primera fecha para descontar rápidamente a los rivales que tenemos arriba. Uno sabe que eres un tipo muy autoexigente en lo que es su preparación. En esta pretemporada, ¿tuviste, hiciste hincapié en algo en particular pensando en lo que es, tal vez, mejorar día a día en tu capacidad de lasquero? No, obviamente que uno en el puesto trata de aprender todos los días. La verdad que en ese sentido tenemos un gran alentro marquero como Leves Chano, que hace que uno se sienta muy bien y es algo que lo vamos hablando en el día a día. Él, obviamente, que nos va corrigiendo. Es un diálogo constante que podemos mejorar, que él ve alguna falencia, nosotros que estamos necesitando. Y bueno, en ese sentido tratamos de irnos corrigiendo mutuamente para tratar de llegar bien a lo que es ahora el campeonato. Matías, hablabas de tu chance recién de titular. Para un arquero y la confianza, ¿es mejor arrancar desde el inicio del torneo y no cuando el torneo ya está concurriendo por una lesión o por una expulsión y ahí ganarse la titularidad? Obviamente, que uno siempre quiere jugar a titular y bueno, el semestre pasado estaba Dani, que la verdad que es un excelente arquero y bueno, me tocó esperar. Después tuvo un problemita con el tema de la fubalgia y tuve la posibilidad de jugar. Y bueno, hoy me encuentro teniendo la chance de arrancar el campeonato desde el comienzo y trataré de seguir demostrando, de darle seguridad a mi compañero, al técnico que confió en mí. Mati, el hecho de que llegue un cuerpo técnico nuevo, que te conozca y que te dé esta confianza también, ¿te reconforta, en este caso a vos como profesional, poder contar con ese apoyo de parte de Maderón y el cuerpo técnico? Sí, obviamente. Aparte, él vio los últimos partidos míos el semestre pasado. Igualmente, él sabía en estos últimos años todos los partidos que yo había jugado en Uruguay y le estaba muy al tanto de todo y bueno, él me dio la confianza desde el inicio y uno lo que espera es tratar de dar a contarle en todos los momentos, o sea, en la rancha. ¿No te sorprendió eso? No, que conozca incluso tu paso en Uruguay, lo que ha sido, lo que ha sido tu trayectoria. No, y bueno, eso habla muy bien de él, de todos los jugadores, nosotros tuvimos una charla con mano a mano en Mar del Plata y él tenía información desde los últimos años de todos los jugadores, de todos los minutos y bueno, eso simplemente habla a la bandera. Mati, por ahí pasa que en el puesto de arquero, como por ahí te llegan pocas veces, te hacen goles, uno quiere demostrar mucho. ¿Cómo manejas esa ansiedad por ahí de demostrar que podés jugar en el fútbol argentino? No, creo que cuanto menos nos lleguen va a ser mejor porque va a hablar de que hay un buen funcionamiento del equipo y bueno, hay una oportunidad que me toca educar, tratar de responder como creo que lo hice el semestre pasado cuando me tocó jugar, con confianza, con tranquilidad y tratando de demostrarles seguridad siempre. Gracias. Gracias.